trato y no consigo, no aguanto un día más, me muero de ganas de verte estar contigo, insisto tantas veces, pero no me rindo. Hola a todos, yo soy Cavax y quiero mandarle un beso y un abrazo a todos los seguidores de la revista Bea. Bueno, la canción es una canción de amor que nace del sentir de que muchas veces en el amor buscamos algo, intentamos algo y no se nos da como queremos, entonces yo creo que es una canción que a todos nos va como anillo al dedo, todos los días estamos enfrentando situaciones que no conseguimos el resultado esperado, o que quisiéramos que saliera mejor, y la idea siempre es seguir dándolo mejor y no rindiéndote ante las situaciones, entonces ese es como el sentir principal de la canción, es una canción para dedicarle a una persona con la que te está costando trabajo, profundizar, llegar a algo, fluir, y normalmente hago canciones para desenredar los corazones. A ellos les encantaba la canción, me mandaban videos bailando, gozándola, disfrutándola, y entonces les dije, bueno, si tanto les gusta, tanto lo disfrutan, pues quiero que salgan en el video, entonces se pusieron felices, en el rodaje nos reímos, la pasamos increíble, Simón la pasó muy bien, entonces me parece que logramos un mensaje bonito de mostrarle a la gente y a las familias, en general, que se puede, que hay amor después del amor, y que se pueden, se pueden hacer cosas bonitas que traigan otro tipo de mensajes. Este yo creo que es el video que más he insultado hacer, porque como que todo salió perfecto, Simón se la pasó como riendo, disfrutando, aprendiendo, mirando las cámaras, eso, entonces pues la anécdota más importante es que uno, casi nadie hace un video con su hijo, entonces yo creo que la anécdota en general fue que fue muy linda la energía de él, y nos hizo a todos como estar como en un ambiente muy placentero. Pues no hay secreto, yo creo que cada persona tiene que llevar las relaciones de una manera diferente, pero yo creo que tiene que haber amor, de otra manera, pero tiene que haber amor, tiene que haber respeto, y tiene que haber siempre un espíritu de conciliamiento, porque a veces las dos personas no están de acuerdo, y entonces hay que dar ejemplo, sobre todo si estás criando un hijo, la mejor manera de enseñar es dando ejemplo, entonces si te preocupas en dar ejemplo, yo creo que la enseñanza siempre va a ser hacer cosas bacanas por la otra persona. Bueno, los comentarios han sido increíbles, mis redes sociales, que cabas música, todo el mundo que amo esa canción, qué buena canción, te extrañábamos, todo, entonces pues ha sido maravilloso, de verdad, qué mejor reacción no pude haber tenido, todo reacciones positivas de todos los lugares del mundo, en mis redes y en YouTube, y en las plataformas digitales, la canción está sonando con toda, y todo el mundo está con una energía muy positiva, y me parece eso muy chévere, la verdad que estoy muy agradecido. Bueno, vamos a estar lanzando más música, yo ya tengo casi como 8 o 10 canciones, trato y no consigo, después vamos a lanzar, yo creo que una canción cada tres meses, y ahí miraremos a ver qué pasa con esta situación mundial, pero por ahora estamos lanzando música, y estamos más activos y vigentes que nunca, y eso es muy bacano, entonces vamos a seguir lanzando música, que es lo que la gente quiere. A todos de la revista OVA, los quiero mucho, un beso y un abrazo, síganme en las redes, arroba cabasmusica, con muchas sorpresas, y los invito a que escuchen Trato y no Consigo, en todas las plataformas digitales. Trato y no consigo, no aguanto un día más, me muero de ganas de verte estar contigo, insisto tantas veces, pero no me rindo.